Guayaquil, ciudad de todos. Después de 20 años de espera, 79 mil personas ya tienen agua potable en la cooperativa Janet Toral. Dignificamos la vida, regularizando 11 mil predios en Ciudad de Dios. 70 kilómetros de vías intervenidas en el noroeste generan progreso y bienestar. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.